Estamos por acá y voy a tomar la foto y todo No, vamos a hablar con video ¿Cómo te llamas? John Jairo John Jairo, ¿John Jairo nació dónde? En La Carmina ¿En La Carmina? ¿Y eso queda dónde, La Carmina? Es corregimiento, es vereda de Ciudad Bolívar ¿Y cómo viviste tu infancia en Bolívar? ¿Recuerdas cosas bacanas? En Betunava, desde la edad de 8 años Cuando era a 100 pesos la en Betunava ¿A 100? Sí ¿Y a cómo estamos ahora? Ya ahorita ya cobramos 2.000 pesos Y ya trabajo acá en el Consejo de Medellín ¿Pero bien? ¿Esta clientela de aquí qué? Sí, Betunava, los concejales y los diputados Ya me rebusco, sí ¿Y dónde vives aquí, Pat? En el Popular 1 ¿Y qué tal? ¿Familia? Sí, ya tengo dos hijos ¿Dos hijos? Un hogar conformado, tengo mi casita propia ¿Y lo quieren y esas cosas? Claro, sí Mostrame qué llevas en la caja En la caja, implementos de trabajo Todo lo que son Betunes, cintas Cepillos ¿Y uno cambia la caja a cada cuánto? Cada año hay que cambiarla Ya esta que sale este año ¿Sí? Como buen embellecedor Cada año toca cambiar Cada año toca cambiar ¿Y cuánto se hace al día, si se puede decir? Así, un promedio de 30 mil pesos diarios 40, no es 45 O sea, no hay consistencia Varía mucho ¿Pero usted no sabe que un médico ahí gana 30 mil pesos diarios? No, no Mentira, no estoy jodiendo Pero no, buen sueldo para sostener a la familia Ah, bacano, parce Qué bueno verlo por acá Eso lo van a ver en internet ¿Recuerdas amigos que de pronto te puedan, por ahí Amigos de la infancia? Sí Así es con sobrenombres Así no importa Totatola El Didier Jorge Todos los compañeros de primaria Parse, todo bien